Su nombre me sabía hierba, ahora veríamos el funeral Destino Gibraltar catalán, siempre campanas catalanas Se nos ha muerto el cantador, no hay otra cosa en la tele Nunca más ganaremos Eurovisión Se tiró el último pedo Se tiró el último pedo Se tiró el último pedo Jordi Pujol y Montilla, Artur Mas Pasco al Maragall Joel, Joan Antoni Samaranx, con cara de venir d'un flashback Paseo que ya os diré el regidor Dónde tenéis que poneros Habéis pasado ya por el fotocom Yo esta noche no me arreglo Yo esta noche no me arreglo Yo esta noche no me arreglo Se tiró el último pedo No me arreglo No me arreglo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.